Eso que a ti te gusta Bueno, mi primera invitada esta noche es una bella, escultural, actriz de origen venezolano y ascendencia croata Es una estrella de la pantalla chica con más de 15 telenovelas Es bella, sensual, la presento en verso Ella no actúa en Titanic, pero ha tenido muy buena escuela como actriz de telenovela Hoy nos visita Gaby Spanik ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Alex, te estoy viendo por aquí, por darte bien hoy ¿Me estás viendo por el rago del ojo? Sí, sí No, te estoy mirando con toda la discusión que soy capaz ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Eso se nota Yo estoy bien, pero no tan bien como tú y mira que yo me miro bien Oye, estás aquí porque vas a presentar un evento, bueno, vas a participar en un evento que tiene que ver con el mundo de las estrellas Explícame cómo es el evento, cómo es este evento que se llama Estrella Music Award 2009, premio estrella Premios estrella Premios estrella Este, es un festival de artistas que está haciendo el señor Abraham Alcuni Sí El presidente que me hizo el honor de invitarme a participar Este, ahí voy a presentar la canción de mi segundo disco Sí Este, hice un dueto con Alex Span Sí Y la voy a cantar esta noche y me están entregando un premio de trayectoria por 20 años ¡Wow! ¿20 años? Muy jovencita Gracias mi amor Qué rápido desarrollaste 20 años Este, se dicen fácil, pero no saben Llevas 20 años de carrera 20 años de carrera, mi vida ¡Wow! Pero de carrera como actriz Como actriz, sí Como actriz, como actriz Oye, una pregunta Gracias Tú en las novelas actúas con un acento que es mexicano o es un acento neutral Mexicano Mexicano Sí, yo no creo en los acentos neutros No crees en los acentos neutros Yo creo que todo el mundo tiene un acento particular de cada zona de donde es Sí Tiene ese picantico, cada quien tiene como su esencia Y cada vez que me dicen, no, que tienes que hablar neutro, no, dígame la verdad Tengo que hablar mexicano Claro, tienes que hablar mexicano Claro Porque si no hablaras, como si no hubieras logrado obtener ese acento, no podrías tener la carrera que tienes No, yo empecé hace muchos años, en el 89, en Venezuela, antes de irme a México, que se lo agradezco mucho al señor Carlos Romero, el escritor de La Usurpadora Sí Este, me invitó a México y sí me exigían mucho lo del acento neutro Claro Pero hay que adaptarse, ¿no? Hay que adaptarse al mundo y no esperar que el mundo se adapte a ti Claro El trabajo es trabajo donde sea Y yo estoy muy agradecida con el público, porque el público es el que me da de comer Y el que me ha dejado permanecer por tantos años de carrera, el público es el que decide, el que te quite y que te pone Es verdad, es verdad que sí Por favor, no nos quiten, no nos quiten Pero por ejemplo, ¿tú crees que si yo hablara con un acento más mexicano, me sería mejor para el trabajo, a mí, no, no? ¿No crees que...? La J es más cultural. Más cultural. Sí. ¿Mexicano? ¿Así? No, no. ¿Cómo es? Dí jarrón. ¿Jarrón? Jardiel. ¿Cojo? ¿Eh? Cojo. Iba a decir cojo, cojo. ¿Cómo es jardiel? Jardín. 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 ¿Pero hay que tener alguna permita? Es cultural, es cultural. ¿O no hace falta? Y ciciar mucho. ¿Hay que sacar algo o...? Hay que ciciar las heces. Ciciar las heces. Ajá. Caracas. 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 ¿Tanto? ¿Sí? Por ejemplo, en Venezuela nos trajamos las heces a veces. En Cuba. En Cuba se dice come mierda a través de las heces. Yo no he dicho eso, lo dijiste tú. Oye, ¿sabes que estaba mirando una foto tuya en internet y no entendí la foto? ¿Por qué? No entendí el concepto de la foto. El concepto, ajá. La vi, pero dije que fue una foto más preciosa, pero digo, ¿qué está haciendo ella en la foto? Pon por la foto a ver si me puede explicar, Gaby. Ay, Dios mío, yo tengo que mirar. ¿Qué está haciendo? ¡Ay, Dios! Yo no sé. Esa fue la revista H de hombres ahí en México que hice. Ahí tenía yo cuatro meses de embarazo. ¿Cuatro meses de embarazo? ¿Pero por delante o por detrás? Es que es lo que sale de la vista, ¿no? ¿Me entiendes? Es para los caballeros del mundo. Ya, pero que no entendí si estaba... ¿Se molesta que salga una foto así de una actriz? A mí no me molesta nada. Me parece un halago a la vista de los demás. Ok. El que tenga que lo enseñe. Sí, pero hay que saber mostrar. Hay que saber... Yo no estoy de acuerdo en enseñarlo todo. No, todo no. Todo no. Todo no. No estoy de acuerdo. Yo, por ejemplo, yo tampoco. O sea, respeto a la gente que lo hace, pero... Sí, no, no, yo no... Que se vea más de la cuenta, no. Yo no enseño todo tampoco. Hay que jugar con la imaginación. Yo me he desnudado, pero... Eso haces mucho tú. No, de verdad, yo me he desnudado, pero he hecho fotos, pero cuando las he visto las he roto. ¿Qué signo eres, qué signo eres en el...? El Sagitario con Aries. Sagitario con Aries, pero eres Sagitario. Es Sagitario. Sagitario. ¿Tenemos Sagitario ahí? ¿Sí? Tenemos Sagitario por el maestro Cristino Hernández. No es Walter Mercado, pero bueno, es Cristino Hernández. Incluso mejor. Vamos a ver qué le tiene reservado los astros a... Sagitario. Todo lo que hagas, y ahora en lo adelante, te va a traer gloria. O Emilio, los Estefanes. Son parejas, de hecho, y están casados. Esa gente te puede ayudar mucho económicamente. ¿Eh? Pero vas a tener que robarle. Cuidado que la casa tiene que tener varias alarmas. Sé que estás pensando en un cambio, pero suelta el control que los otros programas son todos unos mojones. Te lo digo con el mayor respeto que merecen. Las estrellas te aseguran, que no es lo mismo que asegurarte con estrellas. Mucha suerte en el futuro del porvenir. En el plano económico tendrás muchas galaxias en la bolsa de varones. Y a no ser que te declaren en mancarrota, te va a sonreír la fortuna. Tú has nacido para triunfar. Si pierdes, sigue luchando. Y si vuelves a perder, sigue luchando más. Y si vuelves a perder, la tienes cogida contigo. Lucha hasta la victoria secret. Y recuerda la frase del maestro, el más grande de todos, Aristolete. Mira pa'lante, pero vamos atrás. Me encantó, me encantó los consejos que da, es muy realista. Muy acertado, muy acertado. Sí, hay que continuar, continuar todo el tiempo. Yo creo que se te ajusta a tu medida. Sí, me dejó tan asombrada por su inteligencia. Si quieres, yo te lo llevo tan mucho. Que cuando yo grabo mucho en las novelas, todo lo que me dijo me dejó tan asombrada, que yo a esa me descompongo. ¿Te descompones? Sí, mira, mira, me descompongo, me descompongo, me descompongo. ¿Y cómo no hace eso? Ah, como tú haces eso, repítelo, repítelo, por favor. Me descompongo, me descompongo, me descompongo. ¡Wow! ¿Ves? Oye, ¿y eso lo haces con todos los... Cuando tengo más de 15 horas grabando, me descompongo. ¡Wow! Y cuando me asombran con tanta inteligencia también me... O sea, me dejan asombrada. Yo conozco un muchacho que hace eso en inglés con tres ojos. Oye, bueno, vamos a... Vamos, te voy a presentar. Te voy a presentar, te voy a presentar a un hombre que sabe mucho de la fe y de la moral. Es un padre, un padre muy moderno, un padre muy poco ortodoxo. En lugar de una iglesia tiene un motorhome. ¿Se puede casar? Sí, se puede casar, sí, es bueno, este puede hacer lo que sea. Tiene muchos adeptos ya. Te lo voy a presentar, que pase el padre Adalberto y su son. ¿Cómo estás, padre? ¿Cómo estás? Tricotri. ¿Cómo estás, madre? ¿Cómo le vas? Tricotri. ¿Qué quiere decir eso, Tricotri, a esta altura? No, tiene para mí un pirulí. ¿Un pirulí? No, ya pasó Halloween, ya pasó Halloween. Bueno, habrá pasado el Halloween, pero para mí el pirulí es eterno. Bueno, padre, cuénteme, 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 ¿de dónde vienes? Vengo de Puerto Rico. ¿De Puerto Rico? La isla del encanto y me encantó. Sí. ¿Por qué, por qué? Me encantó. Estuve en el medio de la protesta contestataria. Contestataria, sí. Sí, contra el gobernador. Sí, las mujeres se quitaron los sostenes para protestar. No, eso fue un océano de implantes. Ya. Eso fue unas olas, fueron olas y olas y olas de glándulas mamarias. Ya. El alimento infantil rozaba, gozaba, una maravilla, una maravilla. Ha sido fuerte, sí. Sí. Me dijeron que fue tan fuerte lo de las mujeres con los senos así que hasta el viejo San Juan, el viejo San Juan tuvo una erección. Y no fue el único, le digo, no fue el único. Le digo, hablando de los hombres, yo pienso que los hombres deben hacer la protesta de la próstata sin calzoncillos. ¿La protesta de la próstata? Sí. Claro, si las mujeres se quitaron esos sostenes, los hombres, claro, pueden mostrar su apoyo también de esa manera. Claro, sin calzoncillos. ¿Usted usa calzoncillos? ¿Eh? Usted usa calzoncillos. Bueno, pero yo no soy el motivo aquí. ¿Por qué no habla con la invitada? Está bien como no. ¿Usted usa calzoncillos? No, pero no eso. No, no, Gaby Spani, la actriz Gaby Spani. Bueno. La conoce, Gaby Spani. Ah, Gaby. Calzoncillos son de hombres, ¿no? Yo uso otra cosa. Ah, bueno, uno puede hacer lo que quiera. Pero a veces siendo madre soltera que ponerse calzoncillos. Sí. Y ser mamá y papá. Ponerse los pantalones. Ponerse bien los pantalones. El cinto bien apretado. Sí. No le gusta. Le pregunto, Gaby, ¿es de Gabriela? Porque Gabriela me recuerda a esa novela brasilera. Ah, sí. Gabriela, clavo y canela. Gabriela, Gabriela. ¿Te gusta el clavo y la canela? Porque no, la canela no la traigo. Sí, ya. Vamos a confesarte. ¿Qué te parece? Quiero que me cuentes. Yo tengo un grave problema. No tengo pecados. No tienes pecados. Invéntamelo. No, más bien me los inventan, que no es lo mismo. ¿No quieres inventármelo? No. No, yo quiero que la prensa te inventa muchos pecados que nada que ver. Vamos a la confesión. No, a la confesión directa. Ay, Dios mío. Pero... Ay, padre, miren lo que tiene ahí. No. Un recuerdo. Un recuerdo. Que vergüenza. Cuénteme su pecado. Inventado. Más grueso, más gordo y más grande. Porque si no es grueso y gordo es grande. No vale la pena. Cuénteme. Es que yo no puedo inventar eso. ¿Y ya eso se inventó? Se inventó. ¿Y qué inventaron? ¿Qué contaron? Cuéntame. Cuéntame algo sucio. Ábrete como un compás. Cuéntame lo más sucio que han dicho de ti. Cuéntame. Dinero más innecesario. Límpiate. Cuenta más. Bueno, límpiate, por favor. No, no nos pasemos mucho. ¿Qué? Arrodíllate si quieres. Arrodíllate, híncate. O te hinco yo. Padre. Perdón. Límpiate. Compiésale algo, Gaby, porque si no... Baja el brazo, baja el brazo porque vas a tener que usar otra cosa. No, yo uso muchas cosas. ¿Eh? Sí. Diles algo, Gaby, para que te quede feliz. Ayudante. Dime algo, por favor, algo. Dime, dime, cuéntame. Registre esa mente sucia. No, 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 no tengo sucia. No tiene mente sucia. No tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. Ay, dilo que... Esa la necesito llevar al motorhome. ¿Ah, sí? Sí, porque está tan sucia que se cree limpia. Ese es el problema. La limpieza total por dentro. Limpieza, irrigación total con agua bendita. Con agua bendita. Esta noche la hacemos en mi motorhome. ¿Dónde va a estar el motorhome esta noche? Bueno, esta noche no se lo puedo decir, porque hay una fiesta privada. Te tengo la alma, Padre. ¿Qué problema tiene? Te doy un consejo. No, usted, usted. Yo. Usted es hombre o mujer. No, yo me he visto de masculino. Yo me he visto de masculino. Como se dicen aquí todos de masculino. Ok. Me voy. Y esta noche, quiero que sepan que el motorhome está privado. Sí. Fiesta con los Hare Krishna. ¿Dónde va a ser? No le puedo decir, pero a lo mejor lo encuentran por esas campanitas impertinentes y por el olor a la comida vegetariana. No habrá alcohol, pero sí habrá mucha hierba. Ok, vale, por favor. Te espero. Ay, qué nivel de locura. Bueno, 6 de noviembre, James C. Night Center, premio Estrella Music Award. Sí, vaya. Ahí estará Gaby Spani y esto se va a transmitir por Megatv. Megatv va a transmitir este evento. Así que en un momentico estaremos aquí y vendrá a visitar a Gaby Spani. El Visconda, no se lo pide a nadie. Venimos ahora, venimos ahora. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!